Bueno, a todos y venidos a un nuevo combate de la Injustice, vamos a jugar con Nightwing Nightwing personaje que, bueno, me gusta bastante, pero no es de los mejores del juego, la verdad No tiene así combos muy... como decirlo, que quitan mucha vida Es lo malo del personaje O bueno, los combos que tiene son muy complicados Me gusta ese ataque porque así puedo acercarme de alguna manera, saltando y lanzando eso Bien, va la línea de lujo, o sea, es el lujo de línea Vámonos Madre mía, es como va la conexión, chaval Dios, he fallado el combo Es que va muy mal la línea, chavales Madre mía La primera es que me cruzo a alguien que va sin la línea, tío Tomar por culo A ver, son dados Me cago en la puta, que me ha dado de refilón, tío Es que es muy fuerte, tío Me cago en la leche, tío Tiene mucha suerte el cabrón Joder, la puta conexión, tío Mira, luego es que no hace más que fallarme, tío Madre mía, tío No me ha dado de mi lado Te lo comes Te comes el super especial Madre mía Cómo no Cómo no Qué raro, eh Que se haya quedado la línea cuando lo voy a ganar Es como súper extraño Súper extraño Bueno, chavales Nos vemos en el próximo combate Porque esto ya se ha caído Hasta la próxima Bueno, a todos sonidos Son los combates del Injustice Estamos otra vez con Nightwing Y vamos a ver qué puede salir de aquí Si puedo hacer algún combate guapo o qué Pam, 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 pam Este escenario es el que más me gusta Mola mucho Epa Será posible, tío Ahora Es un combo así largo Y quita bastante poca vida Joder Joder, tío Madre mía Me iba a cubrir por abajo ahora Me iba a dar en la hostia Única manera de acercarse a este cabrón Porque, no sé Va, me va a costar un montón Acercarme Mierda, tío Con lo bien que iba, tío Con lo bien que iba Macho Nada, lo único que se le puede hacer Para acercarse Saltar y tirar los Matanangs Ya está, ya estoy Ya te voy a pegar la paliza Sí, venga Venga, sigue Ala, venga A comer agua Cago en la puta Cago en la puta Déjame acercarme Hijo puta ¿Qué cojones? Ala, ya estoy al lado tuya ¿Ahora qué vas a hacer? Matarme Le doy Le doy A tomar por culo No lo mato, creo No lo mato Madre mía De milagro De milagro lo ha matado Chavales, espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en el próximo combate o vídeo Y nada, hasta la próxima, chao Adiós